Cuando te vi, llorabas escondida en una esquina del jardín Pues seré feliz, quedaba a diez kilómetros del círculo infantil Pero te mime toda, te presté mi tete, te di mi carriola Pensé que me tenías inquina, me hiciste tragar toda tu plastilina Yunei si te quiero, no te hagas la dura Dame una mordida de tu raspadura Y nos perdemos en intelectuales laberintos Para saber por qué tenemos los pipis distintos Intercambiamos flujos de catarro con antojo Me diste tus impétigos, yo te pegué mis piojos Cuando te vi, tenías el color de un chocolate Y descubrí que mi abuela intentaba segregarte Pero jugamos cabezas locas a meternos cosas sucias en la boca Lombrices vivas, cabos de cigarro, pedazos de pan viejo Envueltos en fango, yunei si te quiero Tu padre me asuta El juez lo separa Y el diablo lo junta Y nos perdemos en intelectuales laberintos Para saber por qué tenemos los pipis distintos Intercambiamos flujos de catarro con antojo Me diste tus impétigos, yo te pegué mis piojos Cuando te vi, la seño te cargaba en sus rodillas Y a cocotazos te hacía tragar la horrible papilla Y protestamos, no éramos pocos Si no hay chupa chupame como los mocos Por defenderte, di el paso al frente Cuando sea grande, seré dirigente Yunei si te quiero No sé si me ama Pero te confieso Me orino en la cama Y nos perdemos en intelectuales laberintos Para saber por qué tenemos los pipis distintos Intercambiamos flujos de catarro con antojo Me diste tus impétigos, yo te pegué mis piojos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!